Sí, la verdad que es un desafío que hemos ya tomado compromiso en este tiempo de campaña y en los cuatro años que venimos trabajando al lado del compañero Mauro García, tanto en el Consejo Deliberante como afuera, tratando de darle respuestas a los vecinos y las vecinas de la localidad. Sabemos el desafío, sabemos la reunión que tuvo Mauro el día martes, donde es una etapa de transición, bien lo dijiste vos, donde también lo está haciendo Alberto y todos los intendentes electos en la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, esperemos que esta etapa hasta el 10 de diciembre se lleve de la mejor manera, que se pongan los números en orden en nuestra localidad, donde sabemos que están muy afectados, que están muy corridos los números, sabemos que hay una deuda importante, una deuda flotante muy importante en nuestra localidad. Y bueno, queremos que eso se acomode para que a partir de diciembre tratar de gestionar de la mejor manera y que los números sean claros en nuestra ciudad. A ver, vuelvo a repetir la figura de Alberto Fernández, que fue a nivel nacional quien logró esta mayor unidad con la compañía Cristina Fernández de Kirchner, que dio un paso al costado de la presidencia, poniéndose por debajo de Alberto, entendiendo el momento histórico que necesitaba nuestra nación. Y en General Rodríguez pasó exactamente lo mismo, Mauro García se tomó el tiempo de reunirse con cada uno de los integrantes y lo que lleva adelante el peronismo en General Rodríguez. Tuvimos paso en nuestra localidad, en el frente, donde se ha ganado con más del 75% la elección. Y después de eso, tratar de tener la relación con José Luis Benítez, que se puso a disposición de Mauro y del espacio a trabajar. Y así que se han conformado la lista de las elecciones finales con integrantes también de la lista José Luis. Así que bueno, se ha logrado una unidad donde el tiempo y el momento en nuestra localidad también lo necesitaba. Si no que hemos logrado abrir el Centro de Atención, el Cuidamos, de Salud, los Cajil, el centro donde el vecino o vecina puede acceder a abogados gratuitamente. Se han abierto diferentes puntos en nuestra localidad para asistencia al vecino, la Casa del Migrante. La verdad que donde nos hemos sorprendido rotundamente la elección que hemos hecho con los migrantes, donde hemos sacado una buena cifra y más elevada aún de las PAS. Así que bueno, se ve que el trabajo de los compañeros y las compañeras que han desarrollado diferentes puntos de la gestión, nosotros decimos una gestión opositora que hemos logrado. Así que bueno, creo que se ha visto el trabajo de cada uno de ellos.